Saludos y abrazos queridos amigos y compatriotas Su garganta está lista para cantar en la Plaza San Pedro en la ciudad del Vaticano en Roma Pero su corazón quedó en El Salvador con sus hermanos más necesitados Álvaro Torres se organizó con todo su equipo de producción para hacer llegar dotaciones de víveres y agüita Los primeros en recibirla fueron las familias de la comunidad de Hacienda Vieja La calle aún sigue inundada, así es que no se logró pasar con el camión Sin embargo, se corrió la voz que la ayuda esperaba Y salieron como podían En sus carretas aladas por bueyes Ni las mascotas se quedaron en casa Con una sonrisa dibujada en sus rostros, uno a uno tomó sus cositas La bendición también apuntó a la comunidad Santa Margarita El Coco Tecoluca San Vicente Más de 30 familias poco a poco se reunieron para recibir la ayudita Me siento bastante emocionada porque un artista de esa talla se ha acordado de nuestra comunidad Aquí, en la mejor necesidad, él ha venido a darles esa ayuda Con nostalgia cantaron Patria Querida Y es que nos contaron que son fans de Álvaro Se van con las manos llenas y el corazón contento Y con la esperanza puesta en el creador Porque saben que existen personas que se preocupan por ellos ¿Qué ánimo son? Código 21